...respecto al peligro, obstaculización u obstrucción. Respecto... y habíamos visto como aquellas personas que habían dado o prestado su nombre que no habían realizado un aporte y que ya eran combinadas por el Ministerio Público para que declaren el Partido Fuerza Popular con su staff de abogados como ellos lo han señalado en el número de 1, 2, 3, 4 los abordaban precisamente para que den una versión falsa y en algunos de los casos hasta eran amenazados respecto a la vida de sus familiares. En ese orden de ideas voy a dejar constancia simplemente de quién se apersonó como abogado de Guido César Águila Grados 17 de septiembre del 2018 se le pregunta a quien fuera presidente del Consejo Nacional de la Magistratura Guido Águila ¿Requiere usted la presencia y asistencia de un abogado? Dijo sí estando presente el doctor José Humberto Abanto Verastei con registro del Colegio de Abogados 38.705 domicilio procesal Casillas y Noé 21.450 ¿Podría precisar el señor que refería? Doctor Doctor primero voy a escuchar al fiscal y luego lo escucho a usted Usted debería Sí lo que pasa lo que pasa es que está argumentando el fiscal yo todavía no lo he escuchado Lo que ocurre es que es pública y notoria mi defensa del señor Guido Águila ante el Congreso de la República y mi asistencia legal a él entonces yo no entiendo cuál es y la sorpresa de lo evidente por parte de su fiscal Usted indicará lo que crea conveniente en su momento doctor Adelante Señor magistrado hemos indicado que tuvimos que aplicar las figuras legales de la protección del testigo testigos como hemos hecho referencia directos que han presenciado el hecho y es el caso del testigo TP2017553 que se le recibió su declaración el 14 de octubre del 2018 y él indicó señor magistrado en esa acta lo siguiente luego de haber narrado lo que ya he hecho mención en el primer presupuesto procesal dijo quiero indicar que temo por mi vida mi integridad física la de mis hijos de mi esposa de toda mi familia ya que lo que he dicho son temas temas absolutamente relevantes y la verdad señor magistrado es concurrente que quienes han dado su identidad o quienes han solicitado la protección temen por su vida señor magistrado es concurrente que unas prácticas pasadas identificadas en la persona de Vicente Silva Pacheca se encuentra presente en la organización que lidera Keiko Sofía Fujimori Gucci ¿por qué no sentir temor si lo abordan al testigo uno dos tres cuatro abogados le mencionan a la familia que se cuide que no cambie versión ¿por qué ahora la defensa pretende negar o desconocer algo que ya la judicatura tiene probado como practicaban o tenía estas prácticas el régimen de los noventas hoy ejemplificadas a través de la persona de quien asesora esta organización Vicente Silva Pacheca pero esas prácticas que pensábamos olvidadas dejadas de lado que no solamente implicaban el generar temor el miedo sino que también implica el copamiento de las instituciones el sometimiento a la justicia o de la justicia dice el testigo protegido TPE 2017 55 3 en su declaración del 17 de octubre del 2018 desde el escándalo de los audios de Joaquín Ramírez sobre el piloto Jesús Vázquez la cúpula se dio cuenta que era necesario tener más jueces y fiscales amigos y también amigos en el Consejo Nacional de la Magistratura esto en un intento de ir construyendo y manipulando las posibles demandas contra Fuerza Popular contra Keiko Fujimori y contra los miembros de esta organización es decir poco a poco ir copando tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público pero esta decisión lo tenía estrictamente la cúpula integrada por Keiko, Ana, Pieri y Vicente Silva muestra de ello es que en la subcomisión de acusaciones constitucionales cuando se ve el caso del juez Inotro Zapariachi los miembros de la subcomisión aceptan la denuncia porque cumplía con los temas formales siguiendo el trámite reglamentario la denuncia se eleva a la comisión permanente para que apruebe o rechace la formalidad de la denuncia constitucional una vez aprobada la denuncia esta se regresa a la subcomisión para que investigue por el plazo de 15 días las denuncias o conjunto de denuncias constitucionales como sucedió el caso del juez Inostroza donde hubo acumulación de denuncias ya que el juez Inostroza tenía varias de ellas eso originó que el plazo del caso del juez Inostroza y los cuatro consejeros fuera mayor extendiéndose por un mes lo que se puede constatar en los registros del congreso o en las noticias públicas luego en la comisión de acusaciones constitucionales el presidente de la subcomisión propuso como ponente al congresista Horacio Pacori y este procedió a analizar las denuncias en el tema de fondo contra el juez Inostroza el mencionado congresista fue quien hizo un análisis de hechos y pruebas que derivó en un informe que fue notificado a los denunciados para que hagan su descargo y su defensa por escrito para que luego pase a audiencia el motivo por el cual se escoge a Horacio Pacori fue para que no piensen que Fuerza Popular va a favorecer a Inostroza y a los cuatro consejeros ya que el congresista Pacori no es miembro de Fuerza Popular sino de la bancada de Nuevo Perú y es contrario a Fuerza Popular esto se dio así porque buscaban guardar las formas y no levantar sospechas sobre algún tipo de favorecimiento al juez Inostroza y los demás denunciados entonces debatido ya el informe final se aprueba de fondo las denuncias constitucionales contra el juez Inostroza y consejeros esta denuncia es elevada a la comisión permanente donde se incluye el delito de crimen organizado en el debate la comisión permanente es donde nuevamente hacen los descargos los denunciados después del debate al pasar la votación la vocera de Fuerza Popular Úrsula Letona repentinamente cambia la decisión tomada en las subcomisiones de acusaciones constitucionales para votar en contra de la inclusión del delito de crimen organizado contra el juez Inostroza y consejeros del CNM este cambio repentino es digitado por la cúpula integrada por Keiko Ana, Pieri Vicente ya que Fuerza Popular y sus integrantes estaban siendo investigados por crimen organizado en el Ministerio Público buscaban en primer lugar desnaturalizar esta figura de crimen organizado y en segundo lugar querían congraciarse con el juez Inostroza voy a ir líneas más adelante porque esto ya lo había hecho mención también quiero precisar que las órdenes dentro del partido político Fuerza Popular tanto en el caso de juez Inostroza como en absolutamente todos los casos vienen de la cúpula integrada por Keiko Ana, Pieri Vicente los congresistas y demás integrantes de dicho partido no tienen ningún grado de libertad para irse por la libre respecto a que las órdenes vienen de la cúpula integrada por Keiko Ana, Pieri Vicente Silva en este caso del juez Inostroza como también en los casos del partido Fuerza Popular ya que es costumbre que las cosas se manejen así en ese partido político hay un claro ejemplo como lo es que la congresista Úrsula Letón en la Comisión de Justicia respecto a los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo sobre la reforma del CNM hace poco la mencionada congresista recibe una llamada telefónica e indica inmediatamente a los demás miembros del partido que se abstenga dándoles una orden lo cual es de conocimiento público ya que se pudo advertir este hecho en los videos correspondientes quiero indicar que previamente esa denuncia constitucional del juez Inostroza esto es los primeros días de agosto de este año el congresista Daniel Salaberry contó que existió una reunión entre el congresista Miki Torres y el juez Inostroza por orden de Keiko Fujimori no contó dónde se había llevado a cabo la reunión pero sí existió tampoco contó la fecha exacta de su reunión pero la misma se realizó este año el congresista Daniel Salaberry comentó que esta reunión fue para establecer un acercamiento con el juez Inostroza y preparar el camino para una segunda reunión o posteriores reuniones ya con la participación de Keiko cuando salieron los audios el congresista Miki Torres explicó que esta reunión fue para un proyecto de ley lo cual es irregular porque cuando se necesita la opinión para un proyecto de ley esto se hace de forma institucional salvo que se quisiera hacer un proyecto de ley con un nombre propio para modificar las normas que correspondan posteriormente ya nos escuchó o comentó respecto a estas reuniones porque se volvieron herméticos con el tema los que conocen más a detalle estos temas y quienes establecieron los vínculos con el juez Inostroza son la congresista y vocera de Fuerza Popular Úrsula Letona y el congresista y subsecretario general de Fuerza Popular Miki Torres ya que ellos son abogados en el caso de la congresista Úrsula Letona proviene del estudio Echecopar y en el caso del congresista Miki Torres era parte del estudio Torres Lara ambos antes de ser congresistas quiero agregar que en la comidilla de la bancada del partido Fuerza Popular se comenta que la señora K es Keiko Fujimori Gucci tal es así que en una entrevista de radio programas la vocera alterna Alejandra Aramayo dijo que ella no dudaba que la señora K era Keiko Fujimori entrevista que fue de conocimiento público es más también se comenta con relación al audio difundido en medios de comunicación en alusión a una reunión entre el juez Sinostrosa y la señora K que a dicha reunión efectivamente iba a asistir Keiko Fujimori Gucci pero algo pasó en el transcurso que finalmente Keiko Fujimori no asistió sino fue el congresista Miki Torres quien asistió a la mencionada reunión igualmente se comenta que para una segunda reunión con el juez Sinostrosa si habría asistido Keiko Fujimori tengo conocimiento que en el caso del ministerio público la denuncia constitucional iniciada al entonces fiscal de la nación Pablo Sánchez cuando el congresista Daniel Salaverri era vocero de la bancada fue para amedrentar al fiscal de la nación y con eso conseguir que las investigaciones que se hacen a fuerza popular bajen de intensidad esta denuncia constitucional contra el entonces fiscal de la nación Sánchez fue en respuesta al allanamiento realizado a fines del año pasado en los locales del partido político fuerza popular ubicados en la avenida Colón y calle Morochucos a raíz del cual comenzó una guerra política en contra del ministerio público por parte del por parte del partido político fuerza popular básicamente contra el fiscal Sánchez porque consideran a Sánchez enemigo público de fuerza popular y porque pensaban que el fiscal Pablo Sánchez manejaba al fiscal José Domingo Pérez y que es su hijo putativo dentro del partido fuerza popular se comentaba que el fiscal José Pérez Gómez es un fiscal complicado intolerante que es una persona que tiene odio al partido que es de izquierda que es digitado por IDL justicia viva ONG proética entre otros comentarios adversos adversos y peyorativos a dicho fiscal en clara alusión a las diligencias que se realizan en sus investigaciones contra el partido político fuerza popular es en ese contexto que Keiko Fujimori ordena apoyar al fiscal Pedro Gonzalo Chávarri a fin de que sea elegido el nuevo fiscal de la nación ello hizo comentario en unas reuniones del comité político de las que se realizaban los días lunes indicando que Chávarri debe ser el nuevo fiscal de la nación una muestra de este apoyo del partido político fuerza popular al fiscal Pedro Chávarri fue por ejemplo no acumular las denuncias constitucionales contra este sobre la acumulación de denuncias esto es posible cuando existen varias denuncias en el caso del fiscal Chávarri la primera denuncia que entra es la del congresista Marco Arana creo que es la denuncia 227 sin embargo existen otras más contra el fiscal Chávarri como la del congresista Gino Costa pero esta no ha sido acumulada ni tampoco procesada la intención del partido político fuerza popular es ir tramitando individualmente las denuncias con la finalidad de tener presionado al fiscal Pedro Chávarri Vallejos con la finalidad de obtener beneficios futuros en el ministerio público y principalmente en las investigaciones contra el partido fuerza popular específicamente tramitadas en el despacho del fiscal Domingo Pérez Gómez a quien además quieren destruir como lo indicaron textualmente muestra de ello es que en la votación de la subcomisión de acusaciones constitucionales después de la votación del informe del congresista Juan Cheput que recomendaba que se proceda con la denuncia por infracción constitucional contra el fiscal Chávarri y habiendo sido ese día miércoles 10 de octubre de 2018 resultando del debate que no proceda a la acusación y por tanto se archive dicho informe es que posteriormente a dicha sesión se escuchó comentarios de parte de un congresista de fuerza popular que el fiscal Chávarri después de esto ya debe dar alguna señal en clara alusión al favorecimiento plasmado en el archivo de su denuncia por lo que los días siguientes en las instalaciones del congreso se hizo de conocimiento que la fiscal adjunta Erika Delgado había sido removida del cargo lo cual habría constituido la señal de que el fiscal Chávarri estaba actuando esto último como antesala a la sesión de la comisión permanente que se realizó el día lunes 15 de octubre del 2018 donde como se pudo ver públicamente se dio el archivo definitivo de la denuncia contra el fiscal Chávarri con lo cual los dos de la cúpula Keiko, Ana, Pierre perdón los de la cúpula Keiko, Ana, Pierre y Vicente esperan que el fiscal de la nación actúe para remover al fiscal José Domingo Pérez Gómez y regrese a su fiscalía de origen o sacarlos de las investigaciones contra el partido Fuerza Popular y los casos Lava Jato que vienen conociendo existiendo como esta más situaciones similares orientadas a obstaculizar las investigaciones que conoce el fiscal José Pérez y al despacho del mencionado fiscal la señorita abogada preguntó la vez pasada si se estaba corroborando o se había corroborado esta declaración del testigo protegido y el testigo protegido ese mismo día el 17 de octubre del 2017 entregó las impresiones de un chat de whatsapp y ya lo he dicho en el primer presupuesto procesal pero voy a hacer simplemente referencia a las partes pertinentes a este tercer presupuesto procesal Leila Chihuán este desgraciado o sea que viaja y viaja lleva dos días en México 19.47 Pierre Figari y con el documento en la mano dar las entrevistas y joderlo disculpe la palabra así está escrito deslegitimarlo evidenciar que actúa por odio y sin propósito real de investigar 18.39 Héctor Becerril Rodríguez si es cierto es una brillante oportunidad por favor Úrsula cuando tengas el dato avisas al toque y vamos con todo contra Domingo Pérez 18.44 Leila Chihuán podríamos conseguir el récord migratorio con eso con eso lo matamos 18.37 no deberíamos sorprender o sorprendernos de cómo proceden actúan porque tienen entre sus integrantes a alguien que estuvo vinculado a Vladimir Montesinos y a las prácticas de este personaje no debería sorprendernos que hablen así del señor fiscal Pablo Sánchez de quienes somos testigos de los actos que iniciaron en el desarrollo de su gestión no debería sorprendernos como actualmente muestran un apoyo incondicional al titular de la entidad que represento no debería sorprendernos finalmente que todos los actos en perjuicio del despacho que jefaturo tengan una justificación precisamente para evitar que se continúe con la investigación y no debería sorprendernos porque esto se vio en los 90 y nuevamente este grupo vinculado a esas prácticas las pone en ejecución para concluir tenemos temor porque como ya lo hemos indicado se tienen que continuar los actos de investigación ya he dado cuenta como Silva Checa programaba respecto a los testigos programaba respecto a las actuaciones periciales que debía realizar las defensas he dado cuenta en el primer presupuesto procesal como la OMP la Oficina Nacional de Procesos Electorales con el informe técnico FIN-IFA-11N013 que es el informe final de verificación de la campaña 2011 señalaba que no había ninguna irregularidad he señalado como este informe del 24 de octubre del 2012 firmado por el hoy incorporado al proceso Luis Barbosa Dávila y por el auditor Ananías Liberato Falcón daba un certificado de buena conducta a este grupo y he señalado de la misma manera como a la auditora que estaba investigando o fiscalizando correctamente María Lidia Góviz Morales en su declaración del 12 de marzo del 2018 se le preguntó por qué no continuó con su labor y ella indicó por qué la cesaron el 30 de julio del 2011 y quedó otra persona encargada precisamente quienes dan este certificado de buena conducta y se menciona también que antes de que este representante del ministerio público y su equipo ingrese a investigar los casos de el partido fuerza popular en uno de ellos se hizo un dictamen pericial contable 56 12 2016 dirí la PNP de la oficina de printaje contable de la dirección de investigación de lavado de activos de la policía nacional dije que este informe pericial que debería ser sostenido por la defensa porque en este informe pericial de la policía que se encuentra fechado el 30 de septiembre del 2011 perdón que se encuentra fechado el 27 de diciembre del 2016 por el perito contable Walter Jesús Tello Brindaña señala que todo los ingresos y gastos realizados en la campaña del 2011 están arreglados a ley que no hay ninguna observación que no hay un atisbo de irregularidad este informe que yo esperé que la defensa lo empleara y nos dijera acá está acá está la prueba que todo es regular no lo hizo y no lo hizo porque sabe y tiene conocimiento lo que ha sucedido si este grupo esta organización es capaz de llegar a un juez supremo como César Inostros Pariachi de dar manifestaciones de apoyo al titular de mi entidad que no podrá hacer con un perito que no podrá hacer con un fiscal provincial señor magistrado para finalizar tal vez ellos le dirán no hay ningún plan de fuga porque están acá presentes pero usted se ha visto y ha constatado que hay un plan escrito de obstrucción a la justicia con eso he concluido este presupuesto procesal muy bien hemos terminado ya la presentación del ministerio público en cuanto al peligro procesal seguidamente vamos a dar pase a la defensa técnica de Fujimori Guchi es